El patio de la Diputación de Sevilla acogerá a mediados de diciembre la décima feria de la gastronomía para la que desde la Oficina de Turismo de Marchena se oferta un viaje gratuito a todos los interesados en conocer esta actividad en la que habrá stands sobre cultura culinaria de toda la provincia, incluidas algunas empresas de nuestra localidad. La visita está prevista para el día 16 de diciembre a las 10 de la mañana desde la Plaza de la Constitución, con vuelta a las 4.30 de la tarde aproximadamente. El autobús es gratuito. Si desean inscribirse deben acudir a la oficina situada en la calle Las Torres en horario de mañana.